Bueno y no comenzamos con buenas noticias, consternados, están esta noche los familiares de una mujer asesinada por su expareja en el interior de un hotel. Esto está ubicado en la avenida San Vicente de Paula en Santo Domingo Oeste. Y como nos cuenta nuestro compañero Junior Trinidad, el victimario emprendió la huida y es buscado por la policía. Adelante Junior, buenas noches. Gracias Elianta, buenas noches. Diana Aimé Mora fue encontrada muerta en la habitación número 17 del hotel El Crucero, la noche de este jueves, cuyo cuerpo presenta signos de estrangulamiento. Familiares desconsolados aseguran que habían advertido en varias ocasiones que su ex-pareja Hansel Julián Pacheco, alias Chacona, era un psicópata celoso y agresivo. Yo decía que era un psicópata, yo cuando ella vino, le pregunté, me dijo que el tipo le había afeitado la ceja, le había cortado los cabellos y que la tenía prisionera. Él es un sin valor, él es un hombre que no tiene valor, a ver a la gente feliz, porque ya ella no lo quería a él. Él no tenía ese valor y se ve la feliz como trabajó. Por el hecho la Policía Nacional persigue activamente a alias Chacona, quien tras cometer el hecho, emprendió la huida. A quien exhortamos por estos medios que se entreguen, por la vía que entienda pertinente, para que responda con relación a la muerte de esta joven Diana Aimé, de apenas 21 años de ser. Aimé Mora residía en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, y será velada este sábado, ya que aún el cadáver no ha sido entregado por el Instituto Nacional de Patología Forense, INASIF. De mi parte es todo, Elianta, yo retorno contigo al set de noticias.